Las ganas de saber de dónde vienes es una de las cosas que más intriga al ser humano y es que conocer tus orígenes, quiénes eran tus antepasados o al menos de dónde provenías te permite conocerte a ti mismo, tu cultura y hasta tu propia sociedad El objetivo de este video es entender por qué existo sin mi consentimiento Es que mírame la cara, yo no quería estar aquí, o sea, perfectamente podían haber esperado que tuviera una mejor cara para tener un recuerdo mío de bebé Es que no existe una foto mía de menos de un año en la que yo no estoy llorando Claramente no se me consultó venir a este mundo No, ahora en serio, el objetivo de este video es rescatar, involucrarme y entender de dónde vienen mis ancestros ¿En qué punto de la historia convergieron para que yo existiera? Créeme que la mezcla está potente Pimienta ¿Por qué no baja? Vamos allá de lo que la mayoría de la gente piensa Y es que yo hice una encuesta en mis redes sociales, antes de hacer este video yo hice una encuesta Y le pregunté a mis seguidores de Instagram y de Facebook de dónde creen, de dónde pensaban ellos que eran mis orígenes La mayoría de la gente cuando va a hablar del origen de algún cubano dice Ah, claro, España y África Y sí, no es menos cierto que España y África estén involucrados aquí, ya lo verán más adelante Pero vamos mucho más allá No podemos resumir el origen de los cubanos, caribeños o americanos a África África es un continente enorme con muchísimas etnias, muchísimos países claramente y muchísimas culturas diferentes Hay países específicos y dentro de esos países etnias y tribus específicas involucradas en tu ADN Pero bueno, para no entrar en el tema de África, España, que eso lo vamos a tocar más adelante Siento que este video puede servirle muchísimo a los cubanos, caribeños y americanos en general Porque nosotros somos una raza muy mezclada Y es que dependiendo de la zona de la que tú provengas, se involucran unas etnias u otras A mí me emociona entender mi potaje, mi caldoza, mi sopa, qué ingredientes tuvieron que estar involucrados para tener este monumento Porque claramente este swing no se tiene como una solita mezcla, que hay que echar bastante con diver Mira, lo primero que hice fue hacerme una prueba de ADN con MyHeritage MyHeritage es una plataforma genealógica online Donde los usuarios pueden crear árboles genealógicos, subir y compartir fotos Y buscar en miles de millones de registros globales Y mediante pruebas de ADN conocer mejor sus orígenes Y hasta conectar con personas con las que tú compartes ADN Incluso pueden llegar a ser tu familia Ok, vamos al pollo del arroz con pollo ¿Qué es una prueba de ADN y cómo me la hice? Ahora, la prueba de ADN consiste en examinar el genoma de una persona mediante la toma de una muestra Los resultados aportan información acerca de la genealogía Y permiten comparar datos obtenidos con otros del mismo linaje Ahora ustedes van a ver cómo es el proceso de hacerse una prueba de ADN con MyHeritage Que es demasiado sencillo Y vamos con los resultados Ok, let's go Ahora mismo estoy nerviosa porque acabo de recibir esta caja O sea, el paquete está intacto No lo he abierto aún Quería hacer el unboxing total con ustedes Muchísimas gracias MyHeritage por contar conmigo para esto Y por ayudarme a descubrir mis orígenes Cosa que me hace una ilusión tremenda Entonces, vamos a abrirlo y vamos a ver con qué nos encontramos La caja llegó súper rápido Miren, aquí está Vamos a ver cómo es Yo más o menos vi algunos videos para más o menos tener la idea de cómo era esto Pero hacerlo tú es más emocionante aún Ok, yo creo que estas son como algunas instrucciones Bueno, el paso número uno es que activemos nuestro kit online Aquí viene todo lo que debemos hacer Este es el kit completo, todo lo que viene Sacamos esto Luego de que tú te tomen las muestras Las debes enviar para que ellos las analicen en sus laboratorios Lo primero es coger uno de estos palitos, palillos y sopos Como ustedes les digan Bueno, voy a proceder a sacarlo Y decía que con uno de ellos debo frotarlo de 30 a 60 segundos En un lado de la cara, en la mejilla, por dentro Y luego poder meterlo acá Es que, por cierto, tiene un liquidito Mira Ok, lo que toca ahora es guardar nuestras muestras aquí Y posteriormente esto Guardarlo aquí Y bueno, esto procederé a enviarlo al laboratorio Así que, pues a partir de ahora Esperaré unas 3 o 4 semanas Que es lo que dicen que se vemos A ver qué pasa Bueno, no sé si se han dado cuenta Que hemos bajado progresivamente en la escena de este video En cualquier momento lo despido en la alfombra O en el primer piso del edificio Pero vamos a ver ya los resultados Bueno, vamos a ver nuestros resultados Bueno, mis resultados Como si fuéramos hermanos todos Bueno, vamos a ver mis resultados Estás listo Antes que nada Para la gente que ve el video en estreno Dejen ahora mismo en el chat Qué resultados ustedes creen que sea Yo lo voy a estar leyendo Porque voy a estar en el chat con ustedes Vamos allá 3, 2, 1 ¡Adiós! 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 Ok, vamos a analizar esto Porque me va a explotar la cabeza Vamos a empezar Este es el mapa Este es el mapa Todas las zonas que ves señaladas Son todas las zonas De las que probablemente Vengan mis antepasados Yo no me esperé este reguero No me lo esperaba Yo pues no tenía esperanza De que fuera tan grande La verdad Dije bueno Quizás España, África A lo mejor uno que otro país Africano O de Europa Pero este mejunje No me lo esperaba Vamos a empezar Vamos a decirlo todo Y después profundizamos 33,4% ibérica Aquí me dividen los grupos Luego me dice que 19,2% sarda Mami Yo nunca en mi vida Había escuchado hablar de serde Lo siento mucho Yo de verdad por ahí No había visto nada Me enteré por ahora Y tuve que ponerme yo en contexto Para entender Porque yo Un por ciento tan grande mío Es sardo Que ahora pertenece a Italia Pero que antes perteneció a España A lo mejor eso puede explicarlo todo No lo sé Un 19,2% es muy grande 16% italiana O sea No me bastó con ser sarda Que además tengo que ser 16% italiana Si sumamos mi por ciento sardo Y mi por ciento italiano Soy más italiana que Iberi Así que si a partir de ahora Me ven muy así Ya saben por qué Ok Vamos con este Este me voló la cabeza De verdad 4,9% finlandesa Mami 4,9% No sé qué por ciento Represente eso De personas en mi familia Pero un 4,2% finlandés No me lo esperaba O sea No me lo esperaba Escandinava 1,6% escandinava O sea La probabilidad De que haya algún vikingo Involucrado en esta familia Es muy alta Vamos a América En América Soy 10% Mesoamericana Y andina Mesoamérica Como pueden ver Son los países De Centro Y Sudamérica Más o menos Eso abarca Muchísimas culturas De la época precolombina Y tal Y tiene su explicación Que bueno Eso lo vamos a ver Más adelante Ok África 7,3% Nigeriana Y 1,5% Norafricana De Medio Oriente Este no me lo esperé O sea De Medio Oriente No esperé que me saliera Si me preguntabas Antes de ver mis resultados Pues la verdad No me lo esperaba Y un 4,5% De mi Es de los países Bueno de Egipto Israel De tu heart attack En la casa Vamos a empezar Vamos a empezar Con los pobladores De Cuba Antes de la llegada Del tío Colón Cuba tuvo 5 grandes Migraciones aborígenes La primera Fue del Golfo de México Y Norteamérica La segunda Fue de Centroamérica Y Sudamérica La tercera Fue desde la Florida ¿Quién le iba a decir a la gente De la Florida Que iba a estar saltando Para Cuba La cuarta Fueron los Taínos Estos se encontraban Pues en estas islas Dominicana Puerto Rico Y tal Pues todos estos Taínos Anteriormente habían llegado A estas islas Pues igual De Centroamérica Y Sudamérica Y la quinta Y última migración Fueron los Caribes Que los Caribes Ya estaban establecidos Pues en las Antillas Menores Y fueron pues Tomando islas Y llegando Pues a Cuba también Que es la mayor de las Antillas Los Caribes provenían De Sudamérica Más o menos Como de esta zona Por aquí Y en este mapa Que solo yo entiendo Pero que utilicé Para darle un poco De sentido a esto En mi cabeza Pues bueno Todos estos aborígenes Hicieron la sangre E hicieron la población De Cuba Precolombina Y entendería Que cuando yo me hago Un test de ADN No me salga Que tengo ADN O orígenes caribeños Así en plan De los Caribes De los Taínos Y tal Porque no hay registro Ok Creo que esto Puede más o menos Explicar mi porciento Mesoamericano Y andino Ahora Es importante entender Que cada una De estas migraciones Aportaba pues Diferentes técnicas Culturas Religiones Y tal En Cuba Realmente no se tiene Mucho registro Como a lo mejor Se tiene en otros países De Latinoamérica Pero claramente Es importante mencionar esto Porque igual sigue siendo Parte de tu cultura Y de tu ADN En este caso Pues me encantaría Conocer mucho más Acerca de todas Estas culturas Mesoamericanas Y andinas Que hay involucradas En mí Bueno amigos Me voy a Me voy a obligar un poco Porque estoy grabando Este video a pedazos Y ustedes no saben El frío que hace En el 2017 El cantante Residente Del grupo Calle 13 Cuando sacó Su primer álbum En solitario Hizo algo que a mí Me encantó Y la verdad Creo que es parte De lo que motiva A este video Y es que Él se hizo Una prueba de ADN Y fue A cada lugar A cada país Como bien saben Residente Es puertorriqueño Caribeño O sea que Claramente tiene una mezcla Fue a cada lugar De donde son sus orígenes E hizo una canción Diferente en cada lugar Con artistas De ese lugar A mí me encantaría Poder visitar Y conocer Pues los lugares Que precisamente Me salieron en mi prueba Pero como pueden ver Son unos cuantos lugares Y además Eso claramente Lleva tiempo Lleva dinero Y probablemente En unos 10 años Yo pueda decir Wow Ya he conocido Todos los lugares De los que son mis orígenes Pero por ahora Queda creo que Manifestarlo En un mood board Esto se me ocurrió Porque siento que sería Súper bonito Tener como No sé Una célula De identidad Donde yo ve Imágenes Que representen Los lugares De los que Provienen Mis orígenes Para que la redundancia Así que mientras Les voy explicando Las demás etnias Involucradas En Galita con Swing Vamos a ir llenando Esta tabla Esto que ven aquí Son algunas imágenes Que encontré en Google De parte de la cultura Mesoamericana Andina Taínos Y un bohillo Que eran las casas típicas Que tenían ellos Allá en Cuba Continuamos Todos entendemos Que nuestro origen español Tiene como inicio La conquista de América Por España Con influencias Principalmente Andaluzas Y Canarias Eso te lo conté mejor En este video Los migrantes canarios En Cuba Portaron su cultura Su linaje Y forman gran parte Del ADN de un cubano Un guanche canario Cosas que identificamos Tan cubanas Como el punto cubano Tienen origen En los canarios Que llegaron a Cuba Y se mezclaron Con la población local Créanme Que ahora que estoy En Canarias He presenciado Fiestas de pueblo Y confirmo El inminente parecido El aporte de los andaluces Es evidente Tanto en la cultura canaria Como en la cultura cubana Es básicamente Una regla de tres Muchos españoles En general Tienen origen Y sangre árabe Ya que estos Vivieron principalmente En el sur de España Por ocho siglos Imagínate la gran influencia Y luego se regó Por allá A donde estos españoles Fuesen Así que ya vamos empatando Creo que se entiende Bien por donde voy Y es que ya hemos analizado Gran parte de mi ADN Todavía queda mucho Por desmantelar Las hijas de Galicia Con su habitual salero Y el vestuario De entonces Eran pinceladas de admiración Para sus alegres paisanos A principios del siglo XIX La inmigración gallega En Cuba Se empezó a notar Y eso Se los conté mejor En el video que hice Sobre Vigo Donde hablé Sobre la inmigración gallega En Cuba Así que claramente Esto explica Y se entiende Los orígenes de ellos De muchos cubanos Incluida yo Que tengo antepasados cercanos Directamente Desde Galicia Ok lo vamos teniendo Todo un poquito más masticado Y ahora vamos a tocar El terreno de Cerdeña Esta es la bandera de Cerdeña Esto es un traje típico de Cerdeña Yo no entiendo Ese 19,2% sardo Que tengo No conocía de Cerdeña Ni de su cultura Y me vine a enterar Justo por esta prueba de ADN De esa gran influencia Cerdeña Que hay en mi sangre Hay cosas aquí Que no se me están contando Es mi familia Digo Así que probablemente En el futuro Estemos visitando Y conociendo Cerdeña Todo depende de que ustedes Les den mucho apoyo A este video Así que si les va gustando Todo lo que han visto Denle me gusta Y bueno Suscríbete si no estás suscrito Vamos allá Cerdeña es una isla de Italia En el Mediterráneo La cosa aquí Es que Cerdeña Perteneció a España A la corona de Aragón Entre 1300 y 1700 Tengan en cuenta Que la conquista en América Se produjo en el 1492 Así que por ahí Pudiera estar viniendo la cosa Quizás migrantes cerdeños Es la explicación que le doy Al igual que A la influencia italiana Que tengo Que es un 16% La verdad es que Es bastante grande Y créanme que En mi familia cercana Ninguno somos italianos En todo caso Los más cercanos Que yo conozco Que no sean cubanos Son canarios Y gallegos Andaluces Ese por ciento Tan grande italiano Me sorprende Lo mismo te digo Con Finlandia Medio Oriente Y Escandinavia Creo que al final Como cubana Al fin Como mestiza que soy Gran parte de mí Se lo debo a las migraciones Soy una migrante Fruto de migrantes Y a mucha honra Cuando la mano de obra Aborigen Empezó a acabarse A los colonos África Fue el continente Que sufrió las consecuencias De la avaricia Países como Gana Sierra Leona Y Nigeria Fueron saqueados Y millones de personas Fueron esclavizadas Siendo llevadas En barcos negreros Con las peores condiciones Y tratos américos Los africanos en Cuba Se dice que llegaron a ser Más de un millón Y solo fue cuestión de tiempo Obtener una mezcla Otro componente más En la sangre del cubano Como decimos El que no tiene de Congo Tiene de Carabalí El que no tiene de Congo Tiene de Carabalí Las principales etnias Involucradas por parte de Nigeria Fueron Yitbo Fulanis Y Yorubas A día de hoy Han hecho un aporte enorme En la cultura E identidad cubana ¿Listos para ver esta obra? ¡Tarán! Bueno Sé que hay algunos espacios en blanco Que son estos de acá Pero créanme Que hubo que hacer Un gran trabajo De impresión Recorte Y pegamento Pero sé que lo concluiré En algún momento Ahora mismo estarán viendo Probablemente Ahora mismo probablemente Estén viendo imágenes Detallándolo Este para mí ha sido Un trabajo investigativo Un video muy especial Y siento que de alguna manera El objetivo principal Era buscar empoderar A todas esas personas Que somos mestizas Descendientes De tantas culturas Y que con cualquiera de ellas Perfectamente Podrías sentirte Identificado Puedes apoderarte de ellas Puedes empoderarte con ellas Y creo que lo más bonito Es no olvidarlas No rechazarlas Y abrazarlas Como parte de ti Me siento súper afortunada Realmente De poder decir Que llevo tanto en la sangre Y espero que este video Les haya encantado Y que se hayan adentrado Un poquito conmigo en la historia Traté de hacerlo Lo más resumido Y dinámico posible Les voy a dejar En la descripción Unos links Con los que ustedes Pueden acceder A descuentos exclusivos En Maerita Por si se quieren hacer Una prueba de ADN Pues ahí van a tener La oportunidad de hacérsela Con los mejores precios Así que nada Nos vemos en un próximo video Recuerda suscribirte Dar me gusta Y seguirme en mis redes sociales Chao ¡Gracias!